Mientras no haya sol que ilumine el cielo, solo las estrellas en el firmamento mientras sea de noche y no llegue el día nada que ilumine esta pena mía, esta pena mía Corazóncillo loco que mata mi alma tan poquito a poco que me quita el sueño Nunca me ha dolido tanto este sufrimiento que me está matando como llovía La tarde en que te fuiste todavía pensando en ti me pongo triste No, 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 no Te fuiste para siempre y siempre al recordarte considero que fue todo Culpa mía cuando tú hablabas y yo sin contestarte casi todo aquel silencio Culpa mía, culpa mía la llamada sin respuesta Culpa mía nuestra puerta demasiado abierta Yo te he entregado mi alma sin pensarlo Culpa mía es el dolor que estoy pasando como llovía La tarde en que te fuiste todavía pensando en ti me pongo triste La primera luna de la primera noche bailamos sin parar Por culpa mía, por culpa mía alguna sonrisa Casi todas las canciones y la tarde junto al mar Fue culpa mía Culpa mía los recuerdos que nos quedan Culpa mía cuando te espera despierta Yo te he entregado mi alma sin pensarlo Culpa mía es el dolor que estoy pasando Culpa, culpita mía la llamada sin respuesta Culpa mía es nuestra puerta demasiado abierta Culpa mía es nuestra puerta demasiado abierta Yo te he entregado mi alma sin pensarlo Culpa mía es el dolor que estoy pasando como llovía La tarde en que te fuiste todavía pensando en ti Me pongo triste, muy triste Me pongo triste Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video